¡Suscríbete al canal! 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 Pero, bien insieme al otro, el mundo sería más bueno. Ci estarían menos ambasciadores y se estarían más disponibles para decirle cosas, faccia a faccia. Tante veces hay gestos que se hacen porque hay que hacer así. No, no, no. Tante veces hay que hacer así. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.